Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita El que predica y no aplica Mucho perjudica ¡Ah! ¡Mila bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivia y hoy estoy aquí con una actriz tan hermosa, Bivelot Manzur. ¿Cómo estás, Bivelot? Muy bien, ¿Pepe? ¿Y tú? También, muy feliz de que estés acá. Qué, 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 qué finura tenerte aquí Ay, muchas gracias, Pepe. Igualmente a ti. Bienvenida a esta temporada del dicho Ay, muchas gracias Oye, tu episodio está bien padre. Cuéntame acerca de tu personaje, qué hace en el episodio, ¡todo! Pues bien padre, así como bien padre, le ponen el cuerno a las dos mujeres y este hombre, que es Julio Manino, Félix, bueno, hace de las suyas, tiene dos familias y se le cae el teatrito Ok, ¿y tú se la armas acá? ¿Le haces problema o no? Fíjate que muy poquito. Yo soy la esposa, no abnegada, pero sí obediente y la que sabe que si pierde a su marido, pues se le acaba como toda la vida, ¿no? Todo el numerito este tiene una hija y soy la catedral, como quien dice, ¿no? Y nos damos cuenta porque la hija de la otra pareja la meten a la misma escuela que a mi hija, entonces pues se le cae el teatrito literal y ya pues ¡Qué mala suerte! ¡Pórtense bien, hombres! ¡Pórtense bien! Oye, por ejemplo, ¿tú has conocido a alguien en tu vida real que haya pasado por esa situación? No mucho, la verdad Qué bueno, ¿no? Sí, no, ¡fiu! Oye, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a las mujeres que están en esa situación en la misma que tu personaje? Pues yo creo que no hay que dejarnos nunca, nosotros somos unas guerreras y considero que es muy importante tener el valor y la capacidad tanto mental como emocional para saber, pues discernir que eso no está bien y separarnos, ¿no? Y no quedarnos ahí por el resto de nuestras vidas teniendo dos familias el hombre este ¡No, no, 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 no! Hay que quererse mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí Oye, esto me recuerda como, no sé, a una canción, no sé, de Lupita D'Alessio ¿Sabes alguna canción de Lupita D'Alessio? Eh... como... Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Ok, muy bien Entonces, ¿qué te parece si en honor a tu personaje nos cantamos un pedacito de esa canción? Órale, vamos Ok, a ver, ¿tú empiezas? Yo sí me la sé, por supuesto El grande, el... Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí, no ser solo corazón Dejar y parar fracasos Soltar los brazos y libertad que oprime mi razón Volar libre Como gaviotas, ¿no? Con todos mis derechos para poder rescatar mis secretos Y no cobrarle a la vida caminos ni decisiones Hoy quiero y debo cambiar Ustedes también tienen que cambiar Y tienen que ser fuertes y poderosas para poder decir No Ahora, limpieza el armario Borra rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para ya no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser Mujer Ay, Dios mío Esto no es empoderamiento No sé qué es, mija Muchas gracias, mi papi Muchas gracias a ti por tenerte aquí Oye, hay que decirle algo a la familia bonita del dicho ¿Te acuerdas qué es? Ah, vas Familia bonita del dicho Recuerden que un dicho al día Te da ¡Mucha energía! Para limpieza el armario Por las rencores de antaño Por las rencores de antaño